Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 22 al 30 de mayo. Esto para su luna ascendente y Venus en Virgo. Y si eres la personita especial de Virgo, que estás aquí queriendo saber de Virgo, dulzura voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Virgo, mi amor. No lo tomes a personal. También te recuerdo, Virgo, que es una tirada general. Amor, toma lo que resuene contigo, lo demás. Suéltalo al universo que ya vendrá otro Virgo que lo recogerás. Recuerda que si quieres una lectura conmigo privada, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram, Virgo, que con mucho gusto yo te voy a dar la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta es general. Se volvió el signo de Acuario y estoy viendo una vez más ahí Acuario, Virgo. También estoy alcanzando a ver la letra G. Yañe, parece que querían que yo solo lo viera porque volvió y se puso boca abajo y te lo dijera. Para esos Virgos que les resuene el signo de Acuario. Se volvió dos veces, mi amor, y se ocultó desde que te lo digo. O sea, estaba así y se puso plan. El número 1111, el número 99, el número 333, la letra M, la letra O, la letra G. Para los Virgos que les resuene. Y guau, mi amor, si estás viendo una diarrea de este número, vos te sugiero que lo vayas a ver. Porque allí estoy viendo el número 99 y te cayó el número 999. No te quedes con él, cielo. Ve a buscar el significado espiritual y angélico de este número porque hay un mensaje importante ahí. Que a través de tu intuición vas a saber. Y el número 9 representa final. Y te dije que vas a ver el número 1111 que representa un nuevo inicio. O sea, cuando los números se repiten más de una vez. Eso es lo que quiere decir que la energía está fuerte en ese número. Eso es como, por ejemplo, emergencia. Güey, como un 911. Ey, Virgo, ey. Es un nuevo comienzo sí o sí que viene hacia ti. Algo terminó y algo empieza de una manera inminente. Sí o sí. 911. 911. Vamos a ver el ángel que le acompañará a mis Virgo en la semana del 22 al 30. Rafael, eso es sanación, cielo. El alcángel Rafael, mi amor. O sea, una sanación en tu vida. A ver. Te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y la de otras personas. Tú eres un sanador como yo, Virgo. Tienes el don de la sanación, dulzura. Vamos a ver. En un pasado cercano, energía de tu personita especial hacia ti, Virgo. No sé si le mencioné que vi la letra M, M, G y la O. ¡Ay, qué bonito! En este momento... ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¡Oh! ¿Qué hará? ¿Qué entra? Debajo del mazo, base sólida. Virgo, tu persona especial está muy centrado en algo que tiene que ver económico en él o en ella. Lograr su estabilidad económica. No es para ti. ¡Ariesgate! Esta persona, Virgo, piensa que lo de usted del don no puede ser. A pesar que lo ella sabe, que tú eres su alma gemela, esta persona lo sabe. No, Juana, no me digas que no, que esta persona lo sabe, que tú eres su alma gemela. Por él o ella dice... No, no me voy a arriesgar porque aquí hay demasiado problema entre nosotros. Demasiado bloqueo entre nosotros. ¿Y qué hace? Alejarse. Tu persona piensa que lo de usted del don no es imposible. No sé quién o quiénes están impidiéndole a usted de estar juntos. Porque él o ella sabe que tú eres su alma gemela. Él o ella lo sabe. Eres el hombre, la mujer de su vida. En este momento, alejándose, Virgo, me dicen cada vez más. ¿Qué le impide a ella, a él, ir hacia ti? Compartimiento de regalo. Porque no te puedes dar lo que tú mereces en este momento. Esta persona no te puede corresponder en este momento porque no puede darte. Me dicen lo que tú mereces en este momento. Hay bloqueos entre ustedes dos. Pueden ser tercera persona, puede ser distancia, algo económico. ¿Qué hará? Co-crear. Esta persona está muy centrada. No sé si él es dueño de su propio negocio o tiene algún proyecto ahí que quiere hacer. Porque esta persona, no sé por qué me dicen que debe recuperar su estabilidad económica. No sé qué pasó con la vida de esta persona. Porque me hablan de que ella, él, debe recuperar su vida económica. Y se va a estar centrando mucho en eso. Y la carta que cierra la energía de tu persona especial es, hora de irse. En este momento se está alejando y termina convenciéndose, no sé, me dicen convenciéndose, a sí misma, a sí mismo. Que hora de irse, marcharse. Esto no puede ser. Tu persona piensa que no puede ser porque hay demasiado que arriesgar acá. Demasiado bloqueo entre ustedes dos. Vamos a ver qué más me quieren decir sobre tu persona especial con el tarot, cielo. Me encanta. Viene un cambio, mi amor. Y un cambio por destino. Esto es destinado. Es la rueda. La rueda gira, mi amor. Y gira a tu favor, Virgo. Porque a tu favor, tu persona, mi amor, aunque cada día se aleje más de ti, aunque en su cabecita esté de esta persona, que hay demasiadas cosas en contra de ustedes, él o ella, mi amor, terminará tomando la decisión y haciéndote una propuesta. Esto es lento, ya te lo digo, es oro, pero mira, mi amor, de que viene, viene. Yo no sé si hay una diferencia de edad entre tú y tu persona especial porque me sale como una sotita. Tú sabes qué es lo que es lo que va a llevar a él o ella a tomar esta decisión de hacerte una propuesta. No va a aguantar su tristeza. No va a aguantar, mi amor, su melancolía por ti. El querer volver a estar junto a ti. No va a aguantar. Por más que esta persona se está convenciendo a sí misma, a sí mismo, que lo de ustedes dos no puede ser. Hay que irse, hay que alejarse de aquí. Esto no puede ser. Va a terminar, mi amor, volviendo. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta, ella se va a dar cuenta, mi amor. Pero, ¿cómo es su vida vacía, triste, sin ti? Y eso va a hacer que él o ella tome la decisión y venga con esta propuesta tan hermosa. Mira qué bonito, qué romántico viene esta sotita de oro a ofrecerte esa copa, Virgo. Vamos a ver qué te dicen a ti, Dulzura, sobre el mensaje que te acaban de dar de tu persona especial. Pero hay algo que esta persona tiene que estabilizar económicamente en su vida, Virgo. En los próximos meses, yo te dije que era lento. Yo te dije que esta persona volvía, pero esto es lento. La sota de oro se mueve lenta. Ahora, en las próximas semanas, ¿cuándo las semanas se convierten en meses? Bueno, ocho semanas, doce semanas. Vendría siendo dos meses, tres meses. Te vas a recuperar bien un compromiso para ustedes dos, Virgo. Esta persona va a querer volver a estar así contigo una vez más, cielo. Vamos a ver qué más te quieren decir los ángeles, Virgo. Separación dolorosa, muy dolorosa. Esto será muy pronto, Dulzura. Prepárate, mi amor. Puede ser dos meses. Separación dolorosa. Dele un chance cuando esta persona vuelva, Virgo. Recuerda que esto es un consejo, una guía. Tú le das el chance, si así tú lo deseas, mi amor. Pero tu ángel, los guías te dicen que a pesar de lo dolorosa que ha sido esta separación para ti, para esta persona también, le des un chance. Te voy a mostrar la carta que está debajo de muy pronto. Reconciliación y es seguro amar. Angelita es el cristal que te dan. Te dicen así, reunión religiosa o espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Te aconsejo, mi amor, que te una a un grupo de personas con mentalidad parecida a la tuya para que te ayuden a crecer, mi amor, a nivel espiritual y también hagas nuevos amigos, Dulzura. Porque tu persona toma la decisión de volver contigo, pero esto es lento. ¡Wow! Cayó una aquí, yo me quedé con una en la mano y otra voló hacia mis piernas. Ay, no sé por qué. Ay, no sé, pero lo voy a decir. No me voy a callar. Me ploto. Hay un virgo ahí que tu persona especial, si eres mujer le gustaba sentar, que te sentara en sus piernas. Y si tú eres hombre, te gustaba sentar a esta persona en tus piernas. Tú lo aplica. Ay, sí. Sí. Veo una parejita ahí que le gustaba sentarse en tus piernas, Virgo. Y si ella es el hombre, tú eres mujer, le gustaba sentarte en tus piernas. Me encantaban esos momentos en que solo éramos tú y yo. ¡Wow! Hay muchos ahora alrededor de ustedes dos. En contra de ustedes dos, me dijeron. Eres el amor de mi vida. Esta persona lo sabe, yo te lo dije desde el principio, que tú eres el amor de su vida. Pero ahora ella ve, él ve tantos obstáculos entre ustedes dos. Pero ella, él terminará tomando la decisión de volver a ti, Virgo. Por eso quiere, mi amor, que tú hagas amigo, nuevas amistades, mi corazón. Cierre este ciclo. Cierre este ciclo con esta persona y comience de nuevo con este uno, mi amor. Comienza de nuevo a nuevas amistades. Porque esta persona se va a dilatar un poquito en volver a ti. Pero cuando ella, él vuelva, viene con un compromiso, mi vida. Por eso te dicen que le des el chance, que le des el chance. Pero recuerda que esto, la decisión es tuya, mi amor. Virgo, hasta aquí te dejo tu lectura. Si te gustó, dale like, amor. Si no, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, Virgo, ir por Instagram, LunaDevora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá, Virgo. El link estará debajo del video. Solo pícale que te va a llevar directo. También debajo del video está mi número de teléfono, amor. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram. Si deseas una lectura privada conmigo, Virgo, yo te voy a enviar un mensaje para atrás, dándote la información de cómo la realizo y los precios de ella. Te quiero un chorro, mi amor. Dale like, comparte, suscríbete, pícale a la campanita. Bye, mi Virgo hermoso.